Así han quedado algunos salones de clase en muchas escuelas de Honduras, cuando aparecen miembros de pandillas para acosar y extorsionar a estudiantes y maestros. Los grupos extorsionadores lo que hacen es llamarlo a uno como director y decirle que si no le tiene la cuota que ellos exigen, ellos van a tomar represalias contra los alumnos o contra cualquiera del personal de uno o contra la propia familia de uno. Este padre de familia dice que lo más grave es que las jóvenes son utilizadas para trata de personas. Las jovencitas que son utilizadas para sexo, para tratarlas y lógicamente agenciarse dinero al margen de la ley. De acuerdo con las autoridades, de la misma manera que controlan casi todos los barrios de la capital, las pandillas también controlan casi todas las escuelas. Los maestros hacen registros sin previo aviso y encuentran más que útiles escolares. Los informantes o banderas, como lo llaman los grupos criminales, son los encargados de cobrar en cada escuela entre 250 o 500 dólares mensuales. Las escuelas es un punto básico de organización de las pandillas. Dicen las fuerzas de seguridad que con operativos han recuperado al menos 15 centros escolares y cuentan en cientos los detenidos. Pero la migración a otros centros educativos continúa. Marcela, a quien llamaremos para cuidar su identidad, lo vivió en carne propia. En muchos colegios, como en el que ellos estaban antes, llevaban los pandilleros que ingresaban al colegio para hacer que otros alumnos se metieran a la mara, llevaban marihuana y la vendían ahí, o cualquier tipo de drogas y la vendían. Entonces, algunos alumnos se sentían acosados o sentían miedo y eso hacía que se salieran del colegio. La Secretaría de Educación calcula que al menos 4.500 menores abandonaron la escuela en San Pedro Sula durante el año 2013. Casi la mitad lo hicieron ante el acoso de las maras. Aunque el gobierno de Honduras ha ordenado la presencia militar en unas 40 colonias de la capital y San Pedro Sula, muchos testigos prefieren no denunciar por temor. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.